La cocina es uno de los lugares más utilizados en una casa, pero también es uno de los rincones que más electricidad consume. Horno, frigorífico, placas de inducción, lavavajillas, son solo algunos de los electrodomésticos que utilizamos diariamente. Tanto si te apasiona cocinar como si lo haces por necesidad, tienes que saber que una forma muy sencilla y práctica de ahorrar energía es envasando y congelando. Cuando cocinas de más, puedes envasar y congelar aquello que te sobre consiguiendo así alargar la vida de tus alimentos y aprovechando también al máximo la energía necesaria para cocinar. Utiliza el calor residual de tu cocina eléctrica para terminar de cocinar los alimentos. Si apagas el fuego entre 2 y 5 minutos antes de terminar un plato, podrás acabarlo de cocinar con el calor residual. Procura utilizar sartenes y cacerolas adecuadas al tamaño indicado en la zona de fuegos de tu placa, ya que con esto evitarás desperdiciar el calor que queda alrededor. Por último, ten en cuenta que si utilizas ollas express o cocinas al vapor, reducirás también el consumo de energía.